Yo soy Patro, hoy estamos materializando la entrega de dos aeronaves UH-60 del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Siete helicópteros ya han llegado al territorio colombiano para efectos de garantizar y fortalecer la lucha contra organizaciones criminales que afectan el ambiente. Hay tres aspectos fundamentales, la deforestación, la minería ilícita y la tala indiscriminada de bosques. Primero, reducir el impacto que producen las organizaciones criminales a través de sus finanzas ilícitas afectando el ambiente. En segundo lugar, por supuesto, la captura y procesamiento de esos actores invisibles que hacen parte de esta cadena criminal y que no se ven en los lugares donde se presenta esta afectación. Y en tercer lugar, por supuesto, la recuperación a través de los planes que la Policía Nacional y el Gobierno Nacional adelantan para efectos no solamente de sustituir el ingreso de los campesinos frente a los cultivos ilícitos, sino también la recuperación de las cuencas hidrográficas a partir de la siembra de plantas que absorben el mercurio. Estos helicópteros tienen una capacidad importante para soportar un peso en personas o en equipo. Por lo tanto, igualmente, con la afectación que se presenta en diferentes partes del país por la hora invernal, también serán utilizados, como ya lo venimos haciendo con otras aeronaves de esta misma marca, de esta misma línea, porque tiene la posibilidad de aterrizar de una manera vertical, diferente a otras aeronaves que requieren de un espacio para su despegue y para su aterrizaje. Esa afectación criminal no solamente tiene en jaque a la comunidad colombiana, sino a la comunidad internacional. Actores criminales que deben ser repudiados por todas las personas de bien, teniendo en cuenta que ese daño causado es muy difícil de reparar en poco tiempo. Así que el llamado de la Policía Nacional es a combatirlos, aplicar la ley y la Constitución frente a ellos.